En el marco de la conmemoración del 54 aniversario de la Guerra de Abril del 65, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Rafael Gamundi Cordero, expresó lo siguiente. A través de la Revolución de Abril, es una bandera de esperanza para toda la América Latina. Es una demostración de que los pueblos, aún siendo pequeños y oprimidos en un momento determinado, son capaces de levantarse y enfrentar y combatir en nombre de la libertad. A las poderosas armas más grandes del mundo, como fueron los americanos. Yo me siento profundamente orgulloso de que la juventud dominicana haya dado seguimiento y que hayan hombres y mujeres de todos los niveles y edades que están conscientes de que el pueblo dominicano puede producir las transformaciones que se requieren para hacer una nación feliz, independiente y verdaderamente soberana. Rafa Gamundi dijo que la clase política que gobierna el país sería una vergüenza para Francisco Alberto Camaño si viviera en esta época. Se sentiría deprimido porque realmente las líneas trazadas por Camaño y por lo que se vació tanta sangre no se le dan los seguimientos. Se ha buscado, como este acto que yo vi hoy en el cementerio, formidable, con la juventud cantando hasta el lino nacional completo, lleno de alegría y de disciplina, buscando que la República Dominicana sea algo diferente. Gamundi Goldero ofreció estas declaraciones al participar de un conversatorio sobre la Guerra de Abril con estudiantes del Politécnico Vicente Aquilino Santos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. PNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.